Hola, buenos días. Otra mañana con ustedes, ya un poco entrada la tarde. Último día del mes, último día del mes de agosto. Se inicia el ciclo, pero no para todos. Primero de todo, vamos a decir que vamos a intentar a partir de ahora de septiembre, intentar volver a nuestros horarios habituales a la noche sobre las 12. No intentaremos irnos tan tarde, aunque estos días estamos en movilidad, pero creemos que lo vamos a lograr. Intentar volver el segundo café también hacia las 12, la 1. Vamos a ver si conseguimos incluso un poco antes estos días, para intentar poner un poco en orden también los horarios para no descontrolarnos un poco todos. Pues como decíamos, parece que se acaban las vacaciones, pero algunos siguen sin dar explicaciones. Estamos hablando obviamente de Pedro Sánchez, que no tiene todavía ni sesión de control esta semana. Para él el curso en el Congreso empezará la que viene. Y la sensación cada vez más clara dentro de la Moncloa es que hay que dar una patada hacia adelante. La situación podríamos decir que es casi crítica en el sentido de encuestas hacia abajo, hechos claros y contestables, como por ejemplo el tema de la subida de la luz, la subida de la inflación, miedo incluso a qué puede decir Iglesias cuando empieza a aparecer en las emisiones de radio, aunque es un elemento que tienen casi descontado, porque lo cierto es que se han sorprendido, digamos, de la fiereza con que la gente ha estado valorando la decisión de Iglesias de entrar a una emisora de radio, que es un tema, entre comillas podríamos decir, menor, pero que ha servido para constatar ese vínculo cada vez más claro entre los medios prostituidos, digámoslo así, y el gobierno que los ha pagado. Su argumento, su facilidad era, vamos a seguir colocando elementos a sueldo para seguir dando doctrina desde los medios, y cuando se han dado cuenta de que ese fenómeno ya no funciona tanto, incluso Pablo Iglesias es consciente de que esto ya no es el 2009, el 2010 y el 2011, la gente está cabreada, y la gente tiene un problema que parece mentira que no entiendan, se entiende que no lo entiendan obviamente porque no pisan la calle, y es que, y siempre lo hemos dicho en este programa, la gravedad de la situación llegará cuando la crisis afecte a todo el mundo. Mientras el gobierno haya adoptado esa postura de separar a los buenos de los malos, es decir, a ustedes no les tocamos el sueldo, a ustedes no les tocamos los salarios, pero a estos, aunque cobre 2.000 euros, vayas a cobrar 1.000 euros en el ERTE, nos da igual, porque ya tenemos los votos de los otros, aunque eso haya sido la realidad constatable hasta esta fecha, ahora la realidad es otra, ahora la realidad es que temas como la luz, que están incrementando, incluso doblando alguna factura del año pasado, van a afectar a todos. Temas como la inflación, afectan a todos. A todos exactamente no, porque se viene otro problema que el gobierno no había caído, y es que hace unas semanas, recuerden, se firmó un acuerdo para las pensiones, donde se volvía a ligar la inflación al cobro y actualización de las pensiones, y uno dirá, bien, es una buena idea de que si sube el nivel de vida, suben los gastos, se suban las pensiones, hasta ahí creo que todo el mundo estaría más o menos de acuerdo. Pero claro, se contaba con una inflación como la que ha habido hasta ahora, un 0,8, un 0,9, un 1%, que era un pequeño roto en los presupuestos, pero tampoco parecía nada en el otro mundo, por cierto, lo de los funcionarios no está en ese mismo nivel. Pero claro, ahora nos vamos ya, este mes, al 3,3% y podríamos alcanzar hasta el 5% de inflación este año. Con lo cual, ¿dónde nos llevaría ese dato? Pues fíjense en los datos que siempre comentamos, 10.000 millones, un poquito más, cada mes de pago de pensiones, el 5% son 500 millones aproximadamente. Un poquito más, porque es un poquito más de 10.000, pero para redondear, y seguramente nunca será el 5, será el 4,8, el 5,1, una cosa parecida. Claro, multiplíquenlo por todos los meses, y nos vamos a más de 6.000 millones, de más que en el presupuesto general del Estado, por decir esos papeles que ya no valen para nada, no aparecían. Y 6.000 millones es muchos millones. Recordemos que la primera ayuda de la Unión Europea han sido 9.000, es decir, se comerían hasta el incremento por la inflación de las pensiones, y no deja de ser una nueva preocupación porque los números cada vez salen menos. Y los números cuando salen menos, pues la gente tiene dinero en los bolsillos, pues dice uno, mire, pues habrá que confiar. Cuando los números salen menos, y la gente empieza a derrochar lo que tiene por cosas ordinarias, no por cosas extraordinarias, como pagar la luz, pagar el gas, que tenga gas, obviamente, cuando llegue ahora invierno, la calefacción eléctrica o la calefacción de gas, si viene un invierno crudo, que todo puede pasar, ya no hablamos de esos fantásticos que están por los cambios y que dicen que todo de golpe se va a enfriar o a calentar, vaya usted a saber qué. Pues, si eso pasa, o tiramos de la leña del bosque, que tenga bosque, si no, a cortar arbolitos en la ciudad, o parece que más de uno va a pasarlo muy mal. Y eso es lo que concita el miedo en la Moncloa. Ya ni los fieles parece que están con el gobierno, las encuestas los tiran ya por el barranco, ya hablamos de las de Podemos, y la realidad cada vez parece más cercana a los miedos en la Moncloa. Sin estrategia, sin liderazgo, sin marketing incluso, que podía servir para cubrir durante algún tiempo esta situación, parece que entramos en un momento difícil. Solo los aliados radicales, hablamos de Esquerra, a esos a los que les han dado todo, parece que van a fortalecerse y quedarse con el gobierno, pero aquellos que están un poco más en la dinámica de intentar no desaparecer, y hablamos obviamente de Podemos, parece que van a intentar ampliar la distancia con el gobierno de que forman parte, curiosamente, y ya veremos cómo aguantan los aumentos de la luz, cómo aguantan la presión. Y algunos creemos que no tienen ni capacidad, ni entereza, ni, y perdón, ni capacidad intelectual, sobre todo, para aguantar la presión y para demostrar por qué son un partido de gobierno. Parece claro que esa es la realidad. No ha tenido sesión de control, como hemos dicho esta semana, el presidente Sánchez tendrá la semana que viene, ha habido algún tipo de comisiones, y cuando lleguen al Congreso vamos a ver un Congreso enfurecido, y vamos a ver un Congreso donde los argumentos van a ser sustituidos seguramente por los gritos, por las escenas histriónicas, y por esas situaciones que confirman que los nervios están cada vez más cerca del gobierno y que ya no tiene tan clara la situación. Ellos repiten, insisten, que van a acabar la legislatura desde el PSOE, pero los datos parece que no van en ese camino. Y no solo no van en ese camino, por la subida de la luz, etcétera, etcétera, porque una de las políticas que ha hecho este gobierno, como bien saben, es endeudarnos, endeudarnos, endeudarnos. La deuda pública ha subido como nunca había subido, y claro, ahora empezamos a tener un problema que ya deslizó el otro día desde el Tesoro Americano, y que hoy confirman desde el Banco Europeo que parece que van a empezar a retirar los estímulos. Con lo cual, ya no va a ser interesante, digámoslo así de claro, comprar deuda de un país, y sobre todo, si hay que comprar de un país, habrá que ver qué país genera más confianza y qué país genera más solvencia. Y está claro que España no está en esas primeras posiciones. Imagínense, y siempre ponemos el ejemplo de las personas físicas, imagínense ustedes que tienen un ritmo de vida X, por ejemplo, lo que sea, viven bien, por eso lo pueden permitir, tienen un buen sueldo y de golpe se quedan con la mitad del sueldo, es decir, en un estado estábamos hablando de la mitad de los ingresos ordinarios que tiene, por ejemplo, el turismo pasa del 14 al 4%, bajan sus ingresos, y dicen, mire, esto va a ser algo temporal, nos vamos al banco, que nos dé un crédito, o alargamos un poco la hipoteca, conseguimos una liquidez, que hace que a lo mejor, si antes ingresaba, vamos a poner un ejemplo claro, si antes ingresaba 3.000 y gastaba 2.000, pues, tenía una capacidad de ahorro X, si ahora ingreso 1.900, hombre, no estoy arruinado, obviamente, porque puedo tirar de los recursos, pero me faltan esos 100 para llegar a final de mes, y tiro, pues, de el dinero ahorrado, como se ha hecho en este caso, una gran capacidad de ahorro de muchos españoles, o tiro de pedir una línea, porque sé que, que es algo temporal, es decir, que en un año, seguramente en dos años, volveré a mi ritmo de 3.000, y ahora ha sido un bache que todos hemos pasado en la vida, claro, pero imagínense que ustedes van al banco, y el banco les dice, que no hay dinero para darle, porque usted, no es suficientemente solvente, ahora, usted puede decir, coño, que he trabajado con ustedes 30 años, le dirán, mire, Paco, Pepe, como quieran llamarle, María, es lo que hay, no podemos arriesgarlo, porque usted, no tiene la capacidad, de devolución, porque, fíjese, para darle el dinero, tiene que devolvernos 300 euros al mes, y ya me dice, que está perdiendo 100 cada mes, con lo cual, parece que no es lógico, que yo le dé dinero, para pagar deudas, y para pagar, ese día a día, pues esa es la realidad, que le está, y le puede empezar a, pasar factura, nunca mejor dicho, al gobierno, la retirada, de los estímulos fiscales, del banco de Europa, hará, que no pueda subir, como es lógico también, por cierto, la deuda pública, del gobierno, del estado, y hará, que las necesidades inmediatas, por ejemplo, hay que pagar unas pensiones, oiga, nos endeudamos, con una emisión, de 5 mil millones, y las pagamos, no pueden hacerse, y aquí es donde estriba, un gran problema, porque cuando uno, no tiene dinero, puede intentar, alargar la situación, de una manera, como sea, le puede pedir dinero a un amigo, le puede pedir dinero a quien sea, a la familia, etcétera, etcétera, puede vender algo, etcétera, etcétera, pero en un estado, no hablamos, de que hacen falta 200 euros, para pasar el final de mes, hablamos de cientos, y cientos, de millones de euros, y si no se llega, no se llega, si no hay los 10 mil, 500 millones, para las pensiones, no los hay, si nadie, da esa emisión, no los hay, hombre, claro, que el gobierno puede decir, pues vamos a hacer una, un pago, de todas las empresas, que de golpe, les giremos mil euros, a ver si cuela, por seguridad social, y miren, y ahí sacamos dinero, pero, esas cosas, ya no existen, en este siglo, aparte de ser obviamente, un claro delito, con lo cual, y aquí es el, problema, que está empezando a ver, mucha gente, que es que cuando, el sistema colache, digámoslo así, será algo, que no seremos conscientes, hasta que lo veamos, y tenemos ejemplos, no económicos, obviamente, pero sí, geopolíticos, el caso más claro, y no hay que irse muy lejos, bueno, un poco lejos sí, pero no lejos en el tiempo, es Afganistán, hace un mes, nadie pensaba, lo que iba a pasar, al final, seamos francos, se ha solucionado, no diríamos la palabra con nota, pero, se ha solucionado, dentro de lo que cabe, de una forma ordenada, gracias precisamente, a los, americanos, no a los europeos, pero la sensación, de desasosiego, la sensación, de causa, ha sido manifiesta, imagínense, que llega un final de mes, cuando sea, noviembre, diciembre, una paga extra, y no se pagan, como ya ha pasado, en algún mes, curiosamente, los paros, no se pagan las pensiones, no se pagan los sueldos públicos, ¿qué pasaría? Los sindicatos, por cierto, diciendo que no es el momento, de hacer manifestaciones, ni nada, claro, ellos, según parece, han vuelto a recibir dinero, para las mariscadas, siguen liberados, siguen viviendo, como reyes, pues, lo que pasaría, es que, mucha gente empezaría, bueno, empezaría no, sería cada vez más consciente, de la realidad, del engaño, donde estamos asistiendo, porque al final, nunca lo olviden, quien mantiene un país, es el dinero, privado, el dinero de las actividades, el dinero de la economía, el dinero de todos, por ejemplo, los que pagamos impuestos, directo o indirectamente, ese IVA que pagamos, al consumir, un producto mañana, ese IVA que pagamos, si vamos a un hotel, y ese, por ejemplo, en casos de hoteles, que si no me equivoco, es un 10%, si ese 10%, pues resulta, que en agosto, ha ido todo Dios, de hoteles, pues, perdonen la vulgaridad, de puta madre, pero si en septiembre, como hablaremos al final, de este segundo café, no va ni Dios, pues es un 10%, que desaparece, si empieza la gente, a gastar en temas, necesarios, para el día a día, y no gasta en otras cosas, pues, los negocios, empiezan a sufrir, si uno tiene que invertir, vamos a poner un ejemplo, tonto, es decir, a uno le doblan la factura, por ejemplo, de la luz, o por ejemplo, los claros, y contundentes, y pasa de pagar, 150, a pagar 300, esos 150, alguno dirá, sí, van en impuestos también al gobierno, efectivamente, nadie lo discute, pero no van a la actividad, entre comillas, privada, que podrían ir, por ejemplo, a comprarse, me invento, una parte a plazos de una lavadora, y el señor, ¿qué hace lavadoras? Pues, empieza a tener problemas, porque al final, esto es como un ciclo, esto al final, es una cadena, y si el dinero, se debe destinar a pagar, entre comillas, la luz, sabemos que no es pública, pero, para que entiendan el concepto, lo público, lo privado muere, y lo privado es lo que mueve, precisamente, a lo público, si debemos preocuparnos todos, para sobrevivir, de pagar la luz, y el gas exclusivamente, seguramente, nos privaremos, de muchas cosas, que son lo que hace, que el país funcione, y que son el motor, del país, los pagos de luz, son una necesidad, no son lo que genera, riqueza, precisamente, a este país, y esa realidad, siempre se podía, interferir, con la emisión de deuda, pero cuando el Banco Europeo, empieza a avisar, que va a frenar, los estímulos, empezamos a convertir, en aquella película, de Clooney, recuerda, la tormenta perfecta, por un lado, empiezan las familias, los ciudadanos normales, ustedes, yo, todo el mundo, a tener que pagar, gastos, que no se contaban, ejemplo, la luz, el gas, etcétera, etcétera, empiezan a reducir, los pagos, a cosas, básicas, esas cosas, básicas, o frugales, si quieren llamarle, perdón, esas cosas, empiezan a reducir, sus pagos de impuestos, al gobierno, aumentan, por otro lado, las pensiones, en esa infracción disparada, por lo cual, aumentan los gastos, y claro, el gobierno, se encuentra, con que los ingresos, se le reducen, los gastos, se le aumentan, curiosamente, y, no puede ir, a buscar, ni emitir, deuda, para pagar, todo el percal, insistimos, en algo, hemos dicho muchas veces, cuando alguien, hablamos en persona, tiene una deuda, del 140% de lo que tiene, tiene un problema, y los estados, no dejan de comportarse, en eso, como las personas, que es más difícil, que quiebre un estado, efectivamente, que es más complicado, efectivamente, e insistimos, en un punto, que hemos resaltado, muchas veces, y alguno, insistimos, le molesta, y no lo hacemos, con mala fe, cuando una empresa privada, sufre, sufren, los trabajadores, pero, no diremos, que lo asumen, pero saben, que es una, no sabemos, como decir la palabra, que asumen ese riesgo, en muchas ocasiones, o porque es la única opción, que tienen, y nadie se preocupa, por ellos, cuando cierra una empresita, y despide a 10 trabajadores, nadie se preocupa, y nos da igual, algunos tienen el derecho, obviamente, al paro, otros no, pero cuando, quien acaba, sufriendo, vamos a decirlo así, si esos recortes, son, todos esos, que no han sufrido, durante este mes, meses, perdonen, ni un solo recorte, de su salario, entramos en un escenario, muy diferente, y un escenario, que hay que analizar, con rigor, y un escenario, que habrá que ver, exactamente, por donde va, por cierto, luego te das cuenta, de situaciones, cuanto menos extrañas, recuerdan la comparativa, de ayer, de Irene Montero, de las mujeres afganas, con las españolas, en fin, había chistes hoy, diciendo, cuando alguno, comentaba, porque hablemos también, de estas escaramuzas, que le den Twitter, es decir, por la, decisión, de la cadena SER, de contratar a Pablo Iglesias, que parece que no les está saliendo, como querían, y alguno decía, no, si total, no es lo mismo, nos ha hecho mucha gracia, algún comentario, quien quiere divertirse, puede pasarse por Twitter, que hoy está muy animado, decía algún comentario, no, que no es lo mismo, las eléctricas, que, que una emisora, que lo que cobran en un día, las eléctricas, lo cobran en un año, en las emisoras, y alguno pensamos, vaya, o sea, al final, las puertas giratorias, no son lo que cobran, perdón, sí que son lo que cobran, y no el hecho en sí, estas cosas, que te sorprenden, algunos pensamos, que las puertas giratorias, es el concepto, de puertas giratorias, indiferentemente, de lo que se cobre, o se deje de cobrar, en ese escenario, alguno decía, es que Pablo Iglesias, vuelve a las tertulias, yo lo pensaba, claro, Pablo Iglesias, empezó las tertulias, cuando, cuando ya iba, encaminado, a la vida política, la vida política, de Pablo Iglesias, no empieza, cuando se convierte, en eurodiputado, empieza antes, y antes era un miserable, con todo el respeto, porque cobran poco, profesor asociado, como él reconoce, en el 2012, que cobraba 900 euros al mes, su pareja, o expareja, porque ya no sabemos que son, algunos comentaban, tras las manifestaciones de Afganistán, decían, dice, y Irene Montero, volverá a su trabajo, volverá a ser cajera, porque claro, al final, si tiramos de una historia, debemos tirar de las dos, y la triste realidad, y eso es un dato incuestionable, es que ambos personajes, alguno más, también incluido, han multiplicado, por hasta 10, su patrimonio, desde que están en la política, en apenas 5 o 6 años, hombre, y si eso no es lucrarse de la política, como decía otra persona, que baje Dios, y lo mire, porque al final, y es curioso, estos partidos, todos, que no son, entre comillas, de la fe, acaban, contagiándose de la misma, como única solución, nos decían irónicamente hoy, que una frase, en la Moncloa, estos días es, patada hacia adelante, y que sea lo que Dios quiera, y uno decía, coño, los socialistas, confiando en que Dios quiera, que sigan, o no sigan, en el cargo, al final, todo irónico, todo, digamos, no sabemos si la palabra es gracioso, porque estamos en unos tiempos duros, pero en septiembre, que va a venir, con dureza, vamos un segundo, al tema de Cataluña, para comentar un par de cosas rápidas, una, que Bais, Manuel Bais, ¿se acuerdan? Aquella esperanza del constitucionalismo, pues ha dejado hoy su acta, en el ayuntamiento de Barcelona, algunos pensamos, que ya hacía meses, que no iba, pero bueno, supongo está bien cobrar, por no ir, en definitiva, un bluff, como comentamos en su momento, alguien que vino, marcado por algunas de las familias, de toda la vida catalanas, también hay que decirlo así, porque hay familias catalanas, que algunos no lo entienden, cuando hablamos de las 300, no todas son independentistas, pero sí todas, se han sumado, para manejar Cataluña, y no les salió bien, hay que decirlo así, los resultados fueron pobres, y Bais, que está aspirando a alguna posición, en el gobierno francés, recordemos que él sí que está formado, en política, que es algo que habría que discutir mucho, si vale la pena tener una escuela, de políticos como existe en Francia, o vale la pena que cualquiera, acceda a la política, está claro que por un lado es positivo, porque implicaría que gente, con un bajo nivel no pudiera entrar, pero por otro lado, hay movimientos cuanto menos extraños, porque al final, algunos creemos que la política, es para servir a la gente, y que mejor que servir a la gente, que haber vivido la vida, y haber vivido en sociedad, haber conocido la calle, y saber la realidad de la gente, y otro movimiento en Cataluña, es la sustitución, dimisión digamos, de IZ, del ministro IZ, como responsable máximo, del partido socialista en Cataluña, para ser sustituido por Salvador Illa, que tiempos aquellos, donde Illa era la cara del gobierno, volvió a Cataluña, algunos pensaron en, con un triunfo, fracasó en las elecciones, está ahí en la sombra, nadie habla de él, curiosamente, otro personaje, que estaba de su mano, recuerden el, inefable, licenciado Simón, también parece que se ha metido, en un cajón, para olvidar, y fíjense lo curioso, cuando dos personajes así, que el gobierno, y los medios prostituidos, se ufanaban en decir, que eran brillantes, eran lo mejor, eran lo mejor, y lo mejor, han sido arrinconados, quiere decir, que seguramente, al final, hasta el gobierno, hasta el propio Sánchez, admite, que las cosas, se hicieron mal, rematadamente mal, porque si uno lo hubiera hecho bien, a la perfección, no estaría ahora, arrinconado, en un agujero, de la historia, y comentamos, lo que hemos dicho antes, la sensación, de que vienen malos presagios, para los próximos meses, no solo en general, que parece obvio, sino sobre todo, para sectores, como el turismo, cualquiera que haya volado, estos meses, sabe que va recibiendo, a diario, ofertas casi diarias, de compañías aéreas, con ofertas a precios, reventados, que hacía tiempo, no se veían, para octubre, noviembre, diciembre, ya no les hablo, para el año que viene, porque la sensación, que hay, es que, la fuerza, con la que se ha movido, todo el sector turístico, gracias a España, este mes de agosto, no se va, a continuar, los próximos meses, a mediados de septiembre, parece que va a venir, una bajada, grande, importante, las agencias de viaje, por ejemplo, que son conscientes del tema, ya están pidiendo, la renovación de los ERTE, de forma inmediata, porque ven, que la demanda, no existe, los hoteles, planteándose también, los ERTE, o planteándose, el cierre, durante meses, como si fueran cualquier, lugar de esos, de paso, muchos hoteles, por cierto, en el centro incluso, de Barcelona, siguen cerrados, y esa realidad, no podemos esconderla, un país, que tenía, más de 50 millones, de visitantes, de turistas extranjeros, que se han quedado, en apenas 5 o 6, este año, ya no hablamos del pasado, no puede vivir, aunque, 40 millones de españoles, nos hayamos movido, lo cual, al menos, es una buena iniciativa, si nos movíamos, habitualmente, me invento, porque desconozco esa cifra, 15 y este año, nos hemos movido, 25, por decir algo, hombre, pues, muy buena cifra, pero llegar, a tener los 50, que venían de fuera, que no se van a, reponer, obviamente, este año, ni el que viene, pues parece que aleja, bastante de la realidad, la situación, y el sector turístico, insistimos, era, casi el 15% del PIB, de este país, según los últimos datos, ya está reducida al 4%, y como hemos insistido, no hay ningún, sector, que lo esté sustituyendo, ningún sector, en España, tiene fuerza, ningún sector, fuera de lo público, que obviamente, no es un sector, ningún sector, parece que vaya a coger, la liga, del turismo, y al final, es de aquellas cosas, que cada vez más, algunos pensamos, que las cosas, las valoras, cuando ya, no las tienes, y eso es algo, muy humano, y es algo, que empezaremos a ver, creemos, cada vez, más en breve, muchos criticaban, el turismo, pero el turismo, era, parte fundamental, de este país, haberlo abandonado, como recordemos, hasta Dinamarca, hizo un plan, que fue financiado, por la Unión Europea, y España, no presentó, ni uno, en medio, de la pandemia, haberlo abandonado, haber hecho cosas, como Colau, por ejemplo, en Barcelona, de destrozar, el centro de la ciudad, con pintaditas, y cosas extrañas, trae, todo, menos, cosas buenas, y hay que hablarlo, en números, claros y rotundos, 50 millones de turistas, que aportaban una media, recordémoslo, de más de mil euros, cada uno, pues que han quedado, reducidos, a un, 10% a lo sumo, no vale, el incremento, del turismo nacional, y se empieza a notar, y se va a notar más, durante los próximos meses, todo eso, puede llevar a alguno, a pensar en el desánimo, y nosotros, insistimos en algo, que es complicado, de las situaciones complejas, se sale con más fuerza, hoy lo hablamos, en redes, que nos decían, cómo podemos tener paciencia, decíamos, mire, hace unos meses, las redes eran imposibles, ahora quedan escaramuzas, quedan francotiradores, lobos solitarios, que insultan, acosan, pero ya no es lo que era, y en caso del gobierno, en el caso de la situación actual, estamos en lo mismo, lo peor, ya lo han hecho, ahora solo hay, la esperanza, de pensar, que llegará un momento, que empezaremos a recuperar, que será el mes que viene, de aquí dos meses, tres meses, dos años, que vienen meses duros, seguramente, pero hay que afrontarlos, con serenidad, hay que afrontarlos, con ánimos, y hay que afrontarlos, pensando, que los verdaderos culpables, de toda esta situación, no estarán, más, tiempo delante, de este país, y eso es algo complicado, y suelante, a lo mejor, tardamos hasta una generación, pero, este país, nunca lo olviden, viene de donde viene, no viene de tiempos, siempre felices, ha superado situaciones, muy complicadas, y creemos algunos, que lo volverá a hacer, seguramente, dejamos atrás, el periodo más tranquilo, de la historia de España, el periodo, el periodo, perdón, el periodo, el periodo, donde más de uno, se habrá dado cuenta, que este país, en el momento, que las cosas van bien, se columpia, se tira en el sofá, y se piensa, que todo está hecho, y esperemos, que de esta, situación, se haya aprendido, de que para mantener, el estatus, que teníamos, para mantener, el liderazgo, por ejemplo, en el mundo del turismo, primero, segundo, tercer país, con más recepción, hay que mantener, el espíritu de la gente, y hay que trabajar, con fuerza e intensidad, si no, sofá, hasta el día, que alguien le diga, oiga, hoy es día uno, y no me han ingresado, la paguita, ah no, pero si yo voy a trabajar, cada día, de nueve a dos, o yo, no sé qué, ya, pero es que, ¿sabe qué pasa? Que no quedan hoteles, no quedan restaurantes, no quedan empresas, mire, todos esos que están ahí, en la calle, durmiendo, es porque, ya no hay dinero, y claro, entenderá, que cuando no hay dinero, no lo hay, para todos, eso sí, no se olvide, de pagar la luz, que si no, se la cortarán, y luego encima, va a pasar, mucho frío, esa es la realidad, de este país, nos vamos a emplazar, a hoy a la noche, intentaremos, como hemos dicho, estar aproximadamente, a las doce, vamos a intentar, cumplir los horarios, mañana estaremos de movilidad, desde primerísima hora, de la mañana, pero donde vamos, queremos que podremos, hacer los programas, con total tranquilidad, porque, es un sitio diferente, pero creemos, que lo podremos hacer, con total tranquilidad, tanto a la mañana, como a la noche, intentaremos, mantener esos horarios, de una forma, adecuada, como dijimos, también, esta semana, en las conversaciones, con el equipo Zulú, que por cierto, gracias a todos, porque ha sido uno de los programas, con más éxito, lo pasaremos, al domingo, que ya estaremos, de vuelta en Barcelona, como siempre, tienen el patro, el canal, la transferencia, nos emplazamos, a la noche, y como siempre decimos, seguimos.